Este es un mensaje para Laura. Nene, con el debido respeto que te mereces, pero ya estoy hasta la madre de que tu mamá se ande metiendo donde no le llaman, Contras. Puta, ¿qué se cree? Presidenta, gobernadora, para mandar en donde no debe. Estas relaciones de los dos, entiéndelo, recapacita, Laura. Contras, ¿crees que para mí es fácil olvidar los momentos que vivimos juntos? ¿Crees que para mí es fácil? Puta, ¿qué rápido se te olvidó aquel chamaco, coño, de barrio humilde, que brincaba techo en techo solamente para verte a las 3 de la mañana, con temor que me rompan la madre, Contras. ¿Crees que para mí es fácil? Laura, neta, mételo aquí en tu neurona, entiéndelo. Puta, hasta tus chingados celos, idiotas también, los tengo que soportar. Aquí en mi cielo están dando vueltas, Contras, ¿qué por qué te molestaba? Porque veía el racimo de culos que salía de la secundaria, me hacías tu pancho en la calle, te ponías a gritarme, na, bofeteo, pero aún así, mira, estaba yo atrás de ti. ¿Crees que para mí es fácil? Olvidó tus chingadas locuras. Cada pendejada que hacíamos. Puta, cuando íbamos al cine, valía más desde el combo cuartes, agarraba, compraba dos latas de coca, la chocaba en tu bulto, cuánto hasta cochinita metía. Y si me ponía loco, hasta chocoretas compraba. Y eso cuando había dinero. Pero creo que no lo comprendes. Creo que ya se te olvidó, ¿verdad? Contra la niña cuando decía, ¡Ay, es que vamos a la plaza, voy a comprar mi ropa de Sara, venta y la puta pulanvir esa! ¡Ay, está el pendejo que va a comprártelo! ¡Ay, es que se echaban a perder mis audífonos! ¿Será que me puedes conseguir? ¡Ay, está, ahí se va el pendejo a comprar a Coppel! Endeudándose, tú no sabías si me venían a cobrar mi casa, si me venían a fastidiar cuando me llamaban por teléfono, idiotas. No, no, la neta, creo que no te enteraste, ¿no? Pero la neta, te lo voy a decir una vez más, Laura. Laura, la ahorita castellana, no sé si está en Facebook, que le etiqueten, ¿y qué me importa que la hayan bloqueado? ¿Ah? Al menos alguna de sus amigas lo debe de ver. Donde yo piso, dejo huella. De mí no te vas a olvidar fácilmente, ¿quién te lo dice? No soy como los chingados chupetones que te dejé en tus senos que a los tres días se te quitaban con una tapita de coca. ¿Ah? No, la vida no es así. ¿Tú crees que para mí es fácil soportar a doña Clarita que todo el día te esté chingue y jode diciéndote, ay, es que mi hija necesita mejorar la raza. Coño, ¿qué raza va a mejorar? ¿Sangre maya? ¿Sangre de qué, coño? ¿Qué más quieres? ¿Cuántas huevos de toro? ¿Pito plateado? ¿Espaldas de apocalipsis? ¿Qué? ¿Ah? Quita toda la raza que necesita. Mira, aquí está. Velo. Pero creo que no lo comprendes. Todo el día diciéndote, ay, es que mi hija merece un chamaco estudiado. ¿Qué estudiado? ¿De qué chingados le va a servir un título a tu corazón? ¿Ah? Neta, Laura, entiéndelo. Recapacita. Yo creo que cuando nos besábamos así lentamente, te besaba tu atotonaya. Mira, no pensabas en eso. Toda la ropa de Sara Pesca, pulambica, la madre, valía madres. Así de simple. Pero una cosa te voy a decir, Nene. Y como siempre te lo digo, entre todo el racimo de culos, a ti te elegí. Y una cosa más. ¿Ah? Aquí y en China, nadie te va a nalguear como yo. Entiéndelo. Estoy muy triste, porque es el día del amor y la amistad y nadie me regaló ni madre. Pensé que me iban a regalar algo y tú, ningún chacal, ningún amigo, ningún penejo me regaló nada. Todos regalaron de cosas, entran Facebook y todos están derramando miel, que les regalaron chocolates, a mí ni un Hershey me pudieron dar. Me levanté y vi que allí había unas flores y un sobre. Y dije, alguien se acordó de mí, pero que no, que las flores eran de mi mamá, que un albañil que le está enamorando se lo regaló. Y que el sobre era lo que yo debo en copia, que debo 500 pesos de la ropa que había sacado. Y dije, no hay pedo, no hay pedo. Y después mi amiga publica en Facebook, felicitando a todos, les etiquetó una foto de mí, deseándoles feliz día del amor y la amistad a todos los de mi salón. Y no me etiquetó a mí. Fue lo que más me rompió el corazón, porque esa pendeja siempre me pide comida cuando yo compro, les paso las tareas a esa pendeja y no me pudo haber felicitado, no me etiquetó. Creo que porque soy puto por eso y es una chingada, puto homofóbica. ¿De qué sirvió? ¿De que me hayan puesto un calzón rojo el 31? Me habían dicho que el 31 de diciembre si te pones un calzón rojo el año que va a entrar, recibes nuevos chacales, nuevo amor, y mi puta madre, mi puta madre, me lo puse, chingado, hilo, un huevo se me iba del otro lado y así, con tal le ponerme un hilo para que me vaya a vivir el amor, para que un chacal me haga caso. Y no me hizo caso nadie, no me hizo caso nadie. Todavía abrí la radio anoche para ganarme una cena y me dicen que sean parejas y yo así de puta madre, no tengo con quién ir, y mamá va a salir con el bañil y no tengo amigos. Pues mis amigas se van a ir con sus novias, con las pendejas que las estaban poniendo los cuernos, pero ahí se van con ellas. me está yendo muy mal en el amor, pero lo bueno es que me está yendo bien en las ventas de productos, ¿tabó? Es lo bueno que me está yendo, no importa que me vaya mal en el amor, pero ante todo tanta luz, y que me va bien el jacón adentro, y no me regaló nada. Nada ni nada ni me regaló nada. Ningún chacal se le declaró hoy ni nada. Gustavo está mochitada para vos, y dice así, y solo estoy aquí. Gustavo, y me hace tan cobaño, me engañaste, por soportarlo, que difícil es vivir sin ti. ¡Gustavo! ¡Hicimos el amor! ¡Tú solo te vives en mí! ¡Gustavo! ¡Gustavo! Se me frunció el ñudo de tanto frío, un palo en el ñudo, me hacía falta nomás para que fuera paleta, yo simplemente no sirvo para el frío, yo de por sí que soy de huevo chiquito, parecía verruga el huevo, Dios mío, así de chiquitito, de ese frío, puro hielo, pura nieve, Dios Cristo santo, el ñudo todo fruncido, ay Dios mío, ya me lo ladraba, di qué perro, yo en ese frío, yo no sé los paisanos, cómo se hay en allá, pero pues bueno, hay que chingar, hay que trabajar para que chille el tartén, si no, no chile.